La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba La segunda parte de la fiesta patronal del Distrito de Córdoba Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 señores. Gracias. 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 Y muchas gracias por lo que ha mostrado usted su arte y hace una amistad para siempre. va a quedar esta amistad para siempre va a quedar esta amistad para siempre va a quedar esta amistad de nieto así de eso. Gracias. Se puede tener más clara el nacimiento también, ¿eh? Es cierto, es ostenta. Ya sé. Ja, 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 ja. Y también otro nacimiento a las producciones de él. O invitan a un vaso de colonia de Pentejo. También vamos a apoyarnos, a hacer un documental yo quisiera, para tenerlo de recuerdos. Así. Esta festividad, tal, claro, quizás ya no tenga otra oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios lo hicimos y ya cumplimos. Amigos de Juegos, hemos estado con la familia de Juegos Gracias por el apoyo para que quede un recuerdo bonito para toda la vida Gracias Chau, nos estamos viendo ya el tercer día de la fiesta patronal de Córdoba y ya nos estamos viendo Muchísimas gracias de verdad por ser el DL y a la familia Alea Votarquícea Chau 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 ¡Gracias! 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 Y a los niveles de 100 populistas, ¡quéanas son! Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos ven en el deseo de cuando en la teamwork. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Sola! ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! Producciones de L agradece a la gente linda del Distrito de Córdoba, en especial al mayordomo Jaime Aliaga y esposa y familiares. Comparte la magia de tus tradiciones.